Estas maniobras se han vuelto ya rutina. Cada mañana el monje budista Bansho Miura viste un hábito muy particular. Es su vestimenta habitual desde el año pasado, desde que un fuerte maremoto dañó de un solo golpe varios reactores nucleares y cambió de manera dramática la vida de este monje japonés. La fusión del reactor en Fukushima ocurrió en Japón, pero cambió también el panorama en Alemania. De pronto la búsqueda de energía limpia parece más urgente que nunca. Miura ha encontrado su misión. Con un fuerte chorro de agua trata de limpiar los techos contaminados, trata de por lo menos diluir la desdicha. Quizás no sirva de mucho, pero de cualquier manera es un gesto de ayuda, un acto simbólico para limpiar la culpa derivada del accidente nuclear. La gente en Minamisoma ha estado más expuesta a la radiación que nosotros los voluntarios. Nuestro trabajo aquí es también una acción de protesta en contra de una sociedad que se niega a reconocer la gravedad de todo esto. Como durante meses las autoridades no informaron claramente sobre la dimensión de la catástrofe, muchas personas de la región afectada se aferran a la más mínima esperanza. Quizás al final resulta que un tapabocas es protección suficiente. En verano, cuando el calor hizo imposible trabajar bajo la máscara, llegué a quitarmela. Pero siempre tenía la contaminación en mente, y a eso le tengo miedo. El camino de Miura hacia su trabajo, que él concibe como una tarea espiritual concreta y práctica, lo lleva a un terreno devastado en dos sentidos. El tsunami dejó sin techo a los pobladores de la costa en Minasoma, y la lluvia radioactiva de las nubes provenientes de Fukushima los ha dejado además desarraigados emocionalmente, inseguros, les ha robado el futuro. Es un miedo invisible, fantasmal. ¿A cuánta radiación estaré expuesto a lo largo de los años? ¿Cuánto tiempo pasará antes del primer caso de cáncer? ¿Y qué pasará con los niños? Uno de los síntomas más frecuentes es el insomnio. Aunque lo intenten con todas sus fuerzas, algunas personas logran dormir apenas dos o tres horas. Por las noches se asustan ante cualquier ruido, por leve que sea. Este lugar, destino turístico y escenario del terror a la vez, es un símbolo mundial de la devastación nuclear. Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, un avión estadounidense arrojó aquí una bomba de uranio de más de tres metros. En Hiroshima murieron alrededor de 150.000 personas. Parte de la tragedia de la reciente catástrofe es que fuera precisamente Japón quien apostara a la utilización de la energía nuclear. En Fukushima se liberó 30 veces más calor y 20 veces más uranio-235 que en Hiroshima. La radiación liberada tiene además un periodo largo de semidesintegración que tendrá repercusiones durante un lapso considerable de tiempo. Por eso tememos que la exposición de la población a la radiación llegue a ser en total de más de 100 veces la de Hiroshima. Una visita a la ciudad fantasma de Yamaquia que se encuentra en la zona de exclusión en un perímetro de 30 kilómetros en torno a la planta nuclear. A lo largo y ancho, una zona sin vida. No hay una causa visible del desastre, simplemente vacuidad. Tres meses después de la catástrofe era imposible continuar disfrazando la amenaza. En un par de horas se realizó una evacuación obligatoria. Los pobladores sembraron girasoles en sus casas que se supone absorben el cesio, un elemento químico altamente peligroso. Pero esto ayudó poco. Seiko Takahashi, trabajadora social voluntaria, se ocupa de los desplazados, de los niños y sus padres, pero tampoco tiene muchas esperanzas. Para ser honesta, no sé si en una situación como esta todavía se puede tener esperanza. En Chernobyl dijeron que pasarían por lo menos 100 años antes de que la zona estuviera descontaminada por completo. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo se necesitará en Fukushima, donde hay tantos ríos y montañas? Solo me queda suspirar. En la cancha deportiva de la escuela primaria se escuchaba ayer el alboroto de los niños de Yamaquia. Hoy se escucha solamente el ruido de los aparatos de medición de protección civil que registran la carga de radiación actual. Transcurrirá mucho tiempo antes de que alguien pueda jugar aquí. Así podría ocurrir también en cualquier lugar de Alemania. Por eso la comisión ética hizo una recomendación inequívoca. Abandonar la energía nuclear lo más rápido posible. Escuché alguna vez que la gente de Hiroshima y Nagasaki pudo soportar el sufrimiento solamente por la ira que llevaban dentro. Y yo también estoy furiosa. Porque los adultos le dejamos libre el paso a la energía atómica. Visto así, los ciudadanos de la región de Fukushima compartimos la culpa y la responsabilidad. ¿Pero y los niños? Perdón, pero los niños no tienen la culpa de nada. La República Federal Alemana está a punto de despedirse de la energía atómica en parte por cuestiones éticas y de responsabilidad pero desde luego por las consecuencias para las generaciones por venir. ¿Pero qué pasaría si otras fuentes de energía fueran cuestionadas tan consecuentemente? Por ejemplo, la energía a partir de carbón que contamina el aire y libera dióxido de carbono. Por lo menos hasta el año 2045 las excavadoras ofrezarán un área total de 50 kilómetros cuadrados. Las consecuencias para el medio ambiente serán desastrosas. Por el momento estamos metidos en un debate fantasmal bajo el lema hay que cerrar las plantas nucleares para lo que requerimos al carbón dañino para el medio ambiente como tecnología de transición. Esto es absurdo. No tiene sentido querer espantar al demonio de la energía atómica con el Belzebú del carbón. El ejemplo del carbón muestra que el abandono rápido de la energía nuclear en lo que respecta a un uso ético y consciente de la energía no nos hace automáticamente mejores personas desde el punto de vista moral. Otras acciones deberían seguirle no sin antes llevar a la práctica las viejas palabras bíblicas. El mandamiento bíblico a ceros súbditos de la tierra se interpreta nueva y claramente en la Biblia. En el segundo capítulo de la Biblia del primer libro de Moisés dice que el hombre debe labrar y cuidar la tierra. Esta doble tarea es vigente hasta el día de hoy. Uno de los puntos críticos y más peligrosos del desarrollo moderno es que hoy en día practicamos la labranza de la tierra que en algunos casos parece más bien saqueo pero nos hemos olvidado de cuidarla. En la planicia de Baja Sajonia se encuentran numerosas zonas de extracción de gas natural donde se planea emplear el método de fractura hidráulica. Este proceso consiste en inyectar líquidos a alta presión como ácidos, oxidantes y a menudo sustancias altamente tóxicas en el subsuelo y así aumentar la permeabilidad de las capas de roca. Con estos temblores artificiales existe el riesgo de que esas sustancias puedan llegar a las capas freáticas. En mi opinión el método de fractura hidráulica es muy problemático especialmente en lo que respecta al agua. Con este método se generan explosiones subterráneas para movilizar el gas. Me parece que el subsuelo geológico incluyendo sus reservas acuíferas es un recurso invaluable que no debería ser destruido intencionalmente mucho menos para extraer un poco de gas. En Lubmin al noreste de Alemania termina el gasoducto del mar Báltico que provee Alemania de gas ruso. El dueño mayoritario es el gigante energético Gazprom que envió un trabajador muy prominente a la inauguración de las instalaciones. Este gasoducto contribuirá a profundizar la relación estratégica entre la Unión Europea sus países miembros y Rusia. Un negocio de miles de millones de euros es evidencia de las buenas relaciones entre países vecinos aun cuando uno de ellos tenga un régimen no democrático. ¿Habrá una justificación ética para esto? La energía es un tema en el que seguramente se ve más claro que no vivimos en comunidades cerradas ni en los estados nacionales ni en una región europea. Por eso compartimos también la responsabilidad por las condiciones políticas en las que vive la gente de otros países con los que queremos asociarnos económicamente. La dependencia del suministro energético es un ejemplo muy claro al respecto. Pero, ¿existe la energía limpia moralmente limpia? Riyadh, capital de Arabia Saudí. La República Islámica Radical es uno de los exportadores de petróleo más importantes del mundo. Uno de los principales socios comerciales de Alemania. En ella se gobierna con mano de hierro. No hay una oposición que verdaderamente se pueda considerar como tal. La libertad de expresión es inexistente en esa sociedad patriarcal en la que las mujeres no pueden ni manejar un automóvil. La pena de muerte no solo se aplica a delitos de asesinato, de violación o robo, sino también a cosas tan difusas como la brujería o el complot y a la apostasía a la desviación de la fe islámica. Las penas se ejecutan con la espada. Normalmente los viernes después de la oración del día en lugares públicos. Es un castigo terrible, degradante, humillante. Arabia Saudita aplica todavía penas corporales como amputaciones de la mano derecha o del pie izquierdo, pero sobre todo los latigazos. Pero quien tiene reservas petroleras como Arabia Saudí puede abstenerse de responder preguntas sobre derechos humanos. Eso se vuelve rápidamente un asunto secundario cuando se trata de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos libres. Noviembre de 2007. En el Palacio de Bellevue se han tendido manteles largos. El expresidente, Horst Köhler, posa con el gobernante saudí. Es un encuentro entre amigos. La reverencia ante el petróleo no conoce vergüenza. Tome la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lea cada uno de los artículos. Verá que en Arabia Saudita se violan todos. Si queremos justificar el abandono de la energía nuclear con el argumento de la responsabilidad moral, entonces, lógicamente, habría que considerar los aspectos éticos de la utilización energética en general. La minería de carbón a cielo abierto, por ejemplo, no solamente es pecado mortal en términos ambientales, también le ha robado su hogar a miles de personas. Lugares como Bellmen, Umagen o Königshofen han desaparecido del mapa. El pueblo de Imerat, que data por lo menos del año 1144, será el próximo en correr esta suerte. Aunque los habitantes serán indemnizados, no tienen alternativa. ¿No hay derecho a la tierra natal? Quien está al tanto de la planeación de este proyecto sabe que esto no se detendrá aquí, sino que le ocurrirá también al siguiente pueblo y a otros más. Al final, no queda nada del lugar en el que uno se siente en casa, del que uno llamó hogar. Ni siquiera los muertos pueden conservar su lugar. Las historias familiares pierden también su relación geográfica. tumbas completamente vacías. También Banshu Miura, el monje budista japonés, fue testigo de la reubicación de un cementerio. ¿Quién vendrá a visitar las tumbas aquí, en la periferia de la ciudad contaminada de Minamisoma? Por supuesto, la tragedia nuclear de Fukushima no se puede comparar con el destino de la gente en la región de Garzweiler. sin embargo, a veces, los casos presentan similitudes increíbles. Un uso de la energía que no considera las consecuencias acaba destruyendo el entorno tanto de los vivos como de los muertos. Creo que es importante llevar los restos mortales a otro lugar lo más pronto posible. Mientras los muertos de Minamisoma sigan aquí, sus parientes no podrán venir a visitarlos debido a la radiación. Y eso es muy importante, por eso hay que trasladarlos. La reubicación de las tumbas y urnas es un último gesto de humanidad y al mismo tiempo un símbolo siniestro. La amenaza nuclear que no solamente Japón lógicamente asumió no deja descansar ni siquiera a los muertos. ¿Y qué hay de los sobrevivientes? Una buena parte vive en pueblos de contenedores como estos. Aquí, en un campo deportivo en las afueras de Fukushima viven miles, sobre todo ancianos. En principio por los siguientes dos años, pero muchos de los que se han quedado varados aquí intuyen que no regresarán a sus hogares. El hecho de que aquí nadie tenga que pagar renta no sirve mucho de consuelo. todos los días a las 12 en punto se reúnen aquí con suelo y apoyo entre compañeros de sufrimiento. Nadie sabe cuánto tendremos que quedarnos, el futuro se ve oscuro. No quisiera quedarme en este lugar por ningún motivo. Si tan solo hubieran construido esta planta nuclear en Tokio. Lo que les queda es una existencia dividida entre la rabia y la impotencia. A diferencia de Alemania, en Japón no hubo un movimiento importante en contra de la energía nuclear. Kimiko Abe, de 84 años, quien tenía una granja estatal en la ciudad evacuada de Yamaquia, trabajó hasta hace poco en los sembradíos. Ahora vive en este contenedor que tiene que compartir con su hijo. Con excepción de un par de muebles, la señora Abe perdió todo, incluyendo vecinos y amigos. Nos dijeron que en algún momento podríamos regresar a casa, pero no vamos a poder regresar pronto. No podemos sembrar ni hortalizas, ni arroz, ni tabaco en nuestras tierras. ¿De qué nos va a servir regresar entonces? Así no tiene sentido. La ruta tomada por Alemania parece más apacible. En todos los lugares, incluso en el mar, giran los rotores. Estos paisajes han dejado de ser comparados despectivamente con campos de espárragos. Incluso los consorcios energéticos que vinculaban el bienestar económico de Alemania con la energía nuclear, alaban de pronto los generadores eólicos. Un anuncio de televisión sobre energía ecológica y limpia. Este anuncio promueve energía verde. Solo que E.ON, operador de plantas nucleares, no dice que presentará una demanda contra la decisión de Alemania de desconectar las plantas nucleares en 2022. Nos gustaría saber qué tiene que decir E.ON a este respecto. ¿Cómo puede ser congruente, por un lado, cantar una oda a las energías renovables y por el otro, poner a juicio la decisión de abandonar la energía nuclear? En E.ON nadie quiere hablar con nosotros. Los consorcios utilizan una estrategia doble. Por un lado, se adaptan a nuevas fuentes de energía. Por el otro, tratan de compensar los gastos adicionales que se derivan de este cambio, atribuyéndole la carga a las fuentes tradicionales. Aunque es comprensible desde el punto de vista económico, no contribuye a aumentar su credibilidad. La idea sería más bien que se convirtieran en líderes de la transición a las nuevas fuentes de energía. Las empresas energéticas tendrán primero que hacer cuentas de las indemnizaciones a pagar antes de que puedan entrar del todo en este nuevo mercado. Las perspectivas de negocios parecen ser ventajosas. Las energías renovables contribuyen ya a poco más del 20% de la producción, algo que tenemos que aclarar siempre. Si alguien lo hubiera dicho hace 10 años, lo hubieran calificado de soñador. La ciudad austríaca de Sandfeit es un ejemplo de cómo podría ser una comunidad abastecida de energía verde. Aquí, ni la iluminación del mercado de Navidad puede ser considerada un pecado ambiental. El estadio de fútbol de esta ciudad de 13.000 habitantes se ha convertido en el dorado del futuro energético. Como el equipo de fútbol de la ciudad juega en la cuarta liga, los partidos tienen pocos espectadores, dejando espacio más que suficiente para colectores solares en las tribunas. Sandfeit, ciudad del sol, se hace llamar llena de orgullo esta comunidad austríaca. Aquí, en una planta de alta tecnología, se produce la mayoría de las células solares del país. por doquier signos de una revolución energética que no se basa en un sacrificio obligatorio. En el oasis energético de Carindia, la planta solar pronto será un espacio para pasar el tiempo libre, paseo tecnificado y jardín botánico a la vez. La gente debería venir aquí y ver lo bien que funciona. Las rosas se pueden cosechar también. Antes, un huerto de fresas, ahora es un jardín de rosas, un rosedal con más de 50 especies diferentes de rosas, que si se pueden cosechar, claro que sí. Hoy, Sandfeit genera más del 70% de la energía que requiere y esto es solo el comienzo. 2020 no solo será el año en que la ciudad podrá liberarse por completo de otras fuentes de energía, sino que intentaremos y estamos seguros que en 2020 alcanzaremos beneficios energéticos en Sandfeit. Con algo de fantasía y perseverancia parece que algo de esto es posible. Sandfeit vive de la industria maderera, la cual produce una enorme cantidad de desechos. Pero hasta estos son utilizados para alcanzar la meta de la independencia energética. El calor se utiliza para un sofisticado sistema de calefacción y por si no fuera suficiente se planea incentivar la compra de autos eléctricos a través del acceso gratuito a una red de estaciones eléctricas de carga. ¿Es Sandfeit un modelo de éxito para el futuro? Nuestro modelo puede aplicarse a ciudades de hasta 30.000 habitantes. Como ciudad modelo queremos que las energías alternativas se establezcan. Parece que no hacen falta prototipos prometedores de una nueva y mejor era energética. Pero aún así no hay razones para celebrarlo con euforia. Una planta solar puede tener un aspecto muy elegante. Sin embargo la eficiencia de la tecnología solar que aún es fuertemente subvencionada por el Estado es muy controvertida. ¿Será posible evaluar el cambio en la política energética con un simple análisis de costo-beneficio? Una alternativa con fundamento ético no es fácil de encontrar aun cuando a algunos políticos les cueste aceptarlo. no nos engañemos las energías renovables son más caras que la nuclear eso es indiscutible. Si la electricidad se vuelve más costosa el primero que paga más es el consumidor tanto el industrial como el artesanal y el particular pero si al mismo tiempo la eficiencia mejora entonces el consumidor no necesariamente paga más al mes por ejemplo quien sustituye focos viejos por luces de LED consume de golpe una décima parte de la energía que consumía antes y obtiene la misma cantidad de luz de esta manera un ligero aumento en la electricidad no se hace notar. El cambio energético parece un experimento emocionante e inusual que se ve amenazado a cada momento. Soluciones y modelos sencillos han resultado inadecuados. Es un gran terreno en construcción que no está libre de defectos y accidentes. Un reto apenas menos riesgoso que el proyecto de la reunificación alemana. Tenemos que acordar con qué indicadores vamos a trabajar cómo vamos a medir los avances qué pasa si avanzamos pero siguen aumentando las emisiones de CO2 o si nuestra importación de energía se incrementa. ¿Qué ha ocurrido con los precios para los consumidores, para la industria de alto consumo energético? ¿Qué tan estable es el abastecimiento energético? ¿Tenemos el temor de que en un día frío y nublado se interrumpa el abastecimiento? Esos son indicadores por nombrar algunos de ellos. Tampoco requerimos tantos con los que podemos decir un momento aquí todavía podemos reencauzar las cosas. El éxito de este proyecto en el futuro dependerá de una constante verificación de los rumbos tomados. Tampoco nos queda mucho tiempo. Necesitamos un proceso claro de aplicación, un proceso coordinado profesionalmente para llevar a cabo estas tareas que si lo tenemos hasta ahora no. Si Klaus Topfer tiene razón muchas cosas hablan a su favor. Entonces en Alemania tendremos un proceso de reestructuración energético altamente complejo sin coordinación profesional. Esto podría tener consecuencias fatales. Pero la confianza ciega en la economía energética también cobró venganza en Japón. En los años 50 un caricaturista japonés creó Astro Boy un robot cuyos superpoderes provienen de la energía nuclear. Este héroe de cómics es uno de los personajes favoritos de la progresista sociedad japonesa y también un símbolo de su derrumbe. La confianza ingenua en la construcción de la felicidad a través de la tecnología se tambalea incluso en Japón. Los escaparates en Tokio brillan hasta el día de hoy pero un par de carteles con poca iluminación delatan hasta un 25% de energía se puede ahorrar incluso aquí. Manchas oscuras en medio de los anuncios luminosos. tras la conmoción de Fukushima nada es como antes ni en Japón ni en Alemania. Es indiscutible que la energía en general no solo la nuclear tiene además de una dimensión económica también una importante dimensión ética. Hay mucho que hacer que cambiar que arriesgar los 10 años por venir son decisivos. de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.